Las actividades de enriquecimiento ambiental son muy importantes dentro del cuidado de animales, bajo cuidado humano, en zoos, pero sobre todo en verano es una forma diferente, divertida y estimulante presentarles la misma variedad de frutas que van a formar parte de su dieta, pero esta vez en forma de bloque de hielo congelado. Empieza el verano, empieza el calor y no hay nada más divertido en verano que comer ese polo. Lo que le hemos preparado a nuestro nuevo grupo de chimpancés es un polo de zumo de frutas con un montón de trozos de frutas tropicales de la variedad que más les gusta a ellos y ahí están encantados, es su primer polo del verano y está la familia entera compartiéndolo. Ya veis al pequeño Iván que contento está. Claro, lo respetan siempre, la jerarquía social, sobre todo a la hora de comer, es muy importante. Primero come el macho, después las hembras con sus crías, pero en esta ocasión vemos el macho que está arriba a la izquierda, ha dejado a toda su familia libertad total para disfrutar de este polo, es un buen macho y un buen líder. ¡Gracias!